Asalaamu Alaikum, welcome to Mumus, Asa garram shobbala asuin, shustu asuin, alhamdulillah amra shobbala asin, aske notun ehtta blog shuru khorraam, innoo dhehtta faraa belkoni ta aisi moris farraal lagi, to gas taki fresh moris niya, aske pasta rannna horttaam, to recipit afnar ee dehaimu sobre, asa garram afnar sob in joey horba, ar hojeto ba aamari recipit afkiya ehtu oilo notun ki chushikte fara ba, ar afnar sob iu ihtta rannna hortte faraoayn, asale jelaans aoi oval clean, to aske aamii sobjee, aaseeee, some chicken, some chicken, milla, pasta tata rannna hort, tu first, tta moris fari aini araam, this is aamari belkoni ta biegun gaso iehtu biegun o aise, ti ito aamii aai khwajkta faraas marm, shokhalo or ii wedea'tta dhekh tate aamari khub bala lagi, pero la gente se encuentra en el mundo, y el mundo está en el mundo, y el mundo está en el mundo, Mares, vamos a hacer un pequeño. A continuación vamos a hacer un poco de seco. Tenemos un poco de seco que si nos has pedido. Tenemos un poco de seco que está en el comercio. Y tenemos un poco de seco que nos vamos a hacer. Tenemos una seco de seco que es muy fresco. Y tenemos que hacer un poco de seco que nos vamos a hacer. Mares, vamos a hacer una cocina. Y ahora tenemos que hacer un pequeño pedro y al que este y el pezco. Y ya que tenemos que hacer una comida para hacer estas cosas. Tenemos que hacer un poco de comida para hacer esta comida, el pezco y el pezco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!